que sí, que me he cortado el pedo, mira mira, que me lo he cortado, mi madre, mi madre, mi madre que es una genia, fijaos el corte que me ha hecho eh, no está mal eh, ojo eh, a ver, es que después del nido de pájaro que tenía aquí, parecía un micrófono, parecía que se me había puesto aquí un arbusto, un abeto, se me ha puesto aquí un árbol de navidad, el cambio, el cambio es muy bueno, pero no lo vas a enrollar, vamos a hablar de plantillas, vamos a hacer las mejores plantillas por 4 y 7 millones, ya sabéis que el mercado ha hecho y ahora los jugadores son una ganga, yo he perdido muchas monedas, como vosotros al final, pero ahora el mercado está para comprar, los tops salen esta semana, así que veremos que jugadores salen, veremos que jugadores son los interesantes e intentaré también hacer una review vamos a empezar con las plantillas, espero que os guste, al final vosotros tendréis vuestros SBCs, vuestros icon swaps, tendréis que ver mis plantillas como son, si os gustan, intentad adaptarla con vuestros jugadores intransferibles y a partir de ahí me decís como os va pero yo no voy a poner ningún icon swap, sí que en la plantilla voy a poner un SBC, que yo creo que es muy recomendable y es un SBC que no se va, entonces yo creo que es necesario ponerlo vamos a empezar con la plantilla de 4 millones, chavales, y espero que os guste vale, vamos atrás por la de 4 millones, el portero va a ser Allison, Allison que es uno de los porteros que más se utiliza este año, ¿por qué? porque da la química con Van Dijk es un portero que el Totti es malísimo, ya os lo dije en otros vídeos, es malísimo el Totti, pero la carta base al final es como todos los porteros, si te va bien, te va a ir bien, si te va mal, si tienes más sensaciones con él, te va a ir mal no voy a decir nada más del portero, porque los porteros son un poco trolls los centrales, los centrales van a ser dos tanques, dos bichos, van a ser Van Dijk y Tomori Tomori, que la carta ha sido de estar lanchetado muchísimo, fijaos que es un toro, 91 de velocidad, 84 de aceleración tiene buen pase, porque tiene 90 de pase corto, 94 de agilidad, mide un 85 89 de robos, 89 de fuerza, me parece un escándalo de central sinceramente probarlo y decirme cómo es va, porque, que de verdad, junto a Van Dijk, que a Van Dijk sí que le falta algo de ritmo pero claro, tiene las capacidades defensivas que no tiene Tomori, entonces se complementa muy bien yo creo que es una de las mejores parejas de la Premier, por no decir la mejor y sinceramente, chavales, probarla, porque este equipo, esta defensa, los va a llevar al Edith, incluso al top los dos laterales van a ser Van Anhol y Cancelo Cancelo es un lateral muy bueno, ya sabéis que yo he jugado mucho con él y es un escándalo, no hay resistencia, lo único que le falla al final es la fuerza, que tiene 67 yo lo tenía con Ancla, yo le subía algo a la fuerza, jugaba con muchas clases, sube muy bien el balón pase espectacular, se gira bien, defiende bien y Van Anhol tiene el mismo problema que Cancelo, la fuerza, son dos laterales que no tienen mucha fuerza pero, subiendo el balón, defendiendo y girando bien, yo creo que son muy aptos además que Van Anhol tiene 4 de pierna mala, aunque ponga bajo en ataque, o sea, bajo en defensa siempre va a estar bien posicionado, porque tiene 85 de capacidad defensiva, se lo hace que te coloque bien y luego Cancelo también tiene 5 de 4 al final con estos dos vais a sacar muy bien el balón y yo creo que con dos presiones son una opción bastante asecleta tampoco son muy caros Cancelo, 200 y algo, Van Anhol menos yo creo que son opciones muy buenas de mi dos dentro va a estar la hormiga atómica va a estar en golo, cante en golo, cante, pero el if el if, porque el if le sube eso que no tiene cante oro le sube esos dos puntos de ritmo que le hacen falta esos 3 de pase, incluso le sube un poco el regate y el tiro al final es cante, cante no sabe tirar me parece una carta buenísima ya sabéis que cante es muy toca a pelotas cuando te toca a FUT Champions cuando aprieta el E2, que empieza a bregar ahí y con la CPU es un toca huevos le falta algo de fuerza pero al tener mucho robo y mucha capacidad defensiva te roba todas es que te roba todas 93 de equilibrio es que encima no lo tumbas buen pase y eso suele fallar el tiro pero por lo demás cante no hace falta que os lo descubra es muy muy bueno a su lado va a estar nuestro amigo Blanc ya sabéis que soy muy fan de Blanc he probado muchos midos dentro pero después de De Jong de Vieira y de Willit para mí Blanc es el mejor muy rápido muy buen muy buenos regates muy buen pase tiene un 77-84 de pases capa defensiva 82-79 robos es un jugador que tú ves la carta y dices pues no destaca nada es todo así sin más pero es que es eso lo que lo hace completo eso es lo que lo hace ser uno de los mejores mediocentros miren un 92 alto en defensa pero es que dentro del campo se nota muy bueno si de verdad que os lo hayáis probado es que podéis tener la misma opinión que yo seguro por favor probadlo y me decís de verdad que me parece un escándalo hablo de encante no recomiendo jugar con 1-4-4-2 es mejor 1-4-2-3-1 porque tener que ante Blanc es un mediocampo que tampoco es de mucha creación pero es un mediocampo muy bueno así que recomiendo que juegues con centros defensivos y no que sean medio centros porque si no os va a costar mucho llegar a área es jugador de equipo encima se solidariza por el equipo es un jugador que le gusta que le gusta ser solidario le gusta ser amigable social además de izquierda ya sabéis cuál es la mejor carta del juego dos segundos para que respondáis vale Neymar eso es Neymar no os voy a descubrir nada de Neymar ya además tiene el tiro de exterior que el tiro de exterior es muy importante aunque él ha tenido 5 de pierna mala no es algo que influya mucho en él muy rápido muy ágil regate sobrao es que no os voy a decir nada de Neymar porque ya lo conocéis 5 y 5 alto en ataque y ya está el Neymar los que hayan jugado con él los que hayan jugado contra él ya habéis visto gameplay de pros sabéis que Neymar lo utiliza todo el mundo porque buenísimo de MCO que no va a ser MCO pero vamos a poner a nuestro amigo Iconé Iconé es una carta muy parecida a Mbappé así que podéis poner a Iconé o a Mbappé el que más os guste incluso es mejor que pongáis a Mbappé para vosotros por si os raya la química a mí la química no me raya en solo un jugador así que yo voy a poner a Iconé un jugador muy rápido 4 y 4 tira bastante bien agilidad sobrao equilibrio también sobrao regates es un escándalo tiene muy buen pase también tira muy bien es una carta que creo que está infravalorada que no todo el mundo la ha descubierto que no todo el mundo la ha probado pero de verdad mirándoles las stats así es que da ganas de probarla es muy buena es como Mbappé normal pero un poco mejor y encima más barato en banda derecha os voy a recomendar un SBC es Berwyn tiene 5 de pierna mala 4 de skills le falla el normal en ataque que hace que a veces no se le note por el campo pero cuando jugáis con él es que tiene algo tiene algo de magia regates 92-96 de equilibrio 94 de regates 92 de control de balón agilidad 85 no está mal pase corto 93 y visión 89 así que te va a filtrar buenos pases tira muy bien 95 de potencia 84 de definición para el tiro de calidad y 82 de long shot 87 de fuerza también 1.178 no sé es una carta que yo creo que merece la pena hacer el SBC cuesta unas 300k 350 más o menos recomendable para mí es uno de los mejores extremos derechos de la premia por no decir el mejor está muy chetado incluso PP también podéis poner ahí bastante bueno pero tiene 3 de pierna mala es lo que a mí no me coda de convencer y en la parte de arriba va a estar una carta que se ha puesto de moda una carta que es muy buena porque la han chetado muchísimo y es Atal Atal 5 de pierna mala también es algo muy importante muy rápido tira muy bien tiene 99 de definición 87 de potencia de tiro muy buen pase muy buena agilidad incluso defiende es que si ponéis una banda y este año como el meta es replegar todo el equipo os va a ayudar hasta a defender físico también va bastante bien es un jugador que dentro del campo se nota muy ágil tiene clase tiene centro anticipado para centrar sin llegar a la línea de fondo alto en ataque normal en defensa es una carta súper interesante y que de verdad también lo utilizan muchos de los pros por la media y por lo que cuesta al final ha bajado 500k antes costaba 700k pero con el crash de mercado ha bajado y de delantera utilizaría a Atal o a Berwin el que más os gusta a vosotros en IMA ya sabéis que siempre es media punta y en una banda y con E y en la otra Atal o Berwin yo jugaría con esta forma con este equipo 1-4-2-3-1 yo creo que es un equipo muy bueno la defensa me parece un escándalo y el medio campo también y la parte de arriba 3 jugadores con 5 de pierna mala y con E que es una bala es una bomba sinceramente si hacéis este equipo decidme cómo es va porque a mí me apetece incluso jugar con él esta es la plantilla de 7 millones como veis vamos a conservar a Alisson a Van Dijk a Cancelo y a Neymar son jugadores muy buenos y con una plantilla de 7 millones deben estar también el central va a ser Militao una carta buenísima también muy ágil muy fuerte muy rápido muy contundente buena fuerza buen salto con el balón no es malo sí que tiene 2 de pierna mala así que cuidado con los cambios de banda con la zurda y me parece muy bueno mide un 86 así que junto a banda yo creo que se pueden complementar muy bien la 3 izquierda va a ser Lodi y no es el mejor lateral o el que más me gusta a mí está cerca el Future me parece un escándalo un toro me parece una bala tiene un muy buen pase buenos regates es que 99 de agilidad 99 de equilibrio es que no son la locura 4 de skills junto a Tayez junto a Alexandro junto a Mendy junto a un icono es el mejor lateral del juego en el medio campo vamos a tener 2 muy buenos jugadores 2 jugadores que yo creo que son los ideales como son Patrick Vieira y Firmino Scream Firmino Scream es un mini wallet salvando las distancias porque no está en alto pero tiene 5 de skills que le han subido sabéis que le subieron las skills 4 de pierna mala y es que luego defiende bien regates muy bien con el balón es muy bueno tiene mucha clase tiene mucha técnica tiene muy buen tiro físico va sobrado y junto a Vida que es un jugador muy defensivo que yo creo que es lo que necesita Firmino al lado que os voy a decir de Vida es que tiene una gacheta pierna te tira la pierna y es que llega hasta la área rival si hace falta muy rápido muy fuerte parece que ocupa todo el campo cuando ves que se te acerca a Vida la pasas rápido porque dices que me la quitan me la quitan 90 intercepciones 89 de fuerza un escándalo y luego aquí vamos a poner a Richard Lison es un jugador que a mucha gente le llama la atención que vale un millón y algo pero es que la carta que tiene lo merece fijaos tiene 5 de pierna mala ahí ya te convence pero es que si luego veis el tiro 94 de finción 95 potencia de tiro lo rápido que es tiene muy buen pase lo físico es que no se lo puede pedir nada más que tenga 5 de skills porque ya sirve más varios de delantero me parece un escándalo sinceramente en la posición de delantero Mbappé pero esta vez va a ser Mbappé de 91 a partir del 91 Mbappé ya es una carta que a estas alturas ya merece la pena rapidísimo le sube el tiro que es lo que le falla a la carta base muy ágil ya sabéis que a mi Mbappé me encanta tengo el de 92 y es que me encanta me parece una de las mejores bandas tiene el tiro de caer y tiene el tiro de exterior importantísimo que tenga esos dos y de extremo derecho va a ser Dembélé Roatou de Feynabel Ousman nuestro amigo Ousman ya sabéis que le gusta lesionarse le gusta la fiesta le gusta un poco el tiki tiki pero es un jugador muy ágil igual que la realidad 5 de pierna mala 5 de skills divertido a jugar con él sí que es muy flojo es algo más flojo que Neymar incluso así que intentad no emparejarlo con los centrales ni con el lateral intentar girar antes darle pase antes a la espalda es muy bueno tiene muy buen tiro ya tiene 5 de pierna mala hace que tengáis muchas opciones de ataque con los gatillos va muy bien las hace perfectas y junto a Neymar junto a Richarlison tenemos 3 jugadores con 5 de skills tenemos también 3 jugadores con 5 de pierna mala junto a Firmino que también tiene 5 de skills me parece un equipo de la hostia 7 millones sí pero evidentemente nos dan ganas de jugar con este equipazo y estos son los equipos chavales con este equipo recomiendo jugar 4-2-3-1 y 4-4-2 Richarlison de delantero y 1-4-4-2 con Richarlison y Neymar de delanteros puede funcionar muy bien así que hasta aquí las dos plantillas de esta semana espero que las probéis que las disfrutéis porque me faltan el cándalo escándalo pues nada hasta aquí las plantillas espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora darle like campanita si os ha gustado compartir veremos el equipo que me hago al final para jugar este FUT Champions hacer un equipo temático un equipo barato o seguir con el mismo equipo porque al final si no voy a perder muchas monedas y yo no sé cuándo se van a renuevar las competiciones y necesito las máximas monedas posibles nos vemos pronto chavales darle like suscribiros y nos vemos a Rusia adiós